Iniciamos con la cumbia escocesa Que, 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 que Que sabor, cumbia, que sabor, cumbia Pero que sabor, cumbia Escúchalo, cumbia, cumbia Vámonos, vámonos, vámonos Pero la cumbia escocesa, así, cumbia Para mis chicas sexual, con el famoso cumbia Ya nos acompaña Unifani Esa noche, para mi chula Aline Sabrosa Vámonos, 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 vámonos Con estilo y sabor El barraque era con salsa céltica Paida, mi cumbia Paida, mamá Así es... Para mis comprimidos de la calle Martita Y cacho malditas de la once Para María Guadalupe Resco Y Garbisa Niseli ¡Oye! 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 Para Mechilas S.A. ¡S.A. ¡Ese! ¡Oye! 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 Para mi cacho, mi Martita Esa noche maldita es del once Y tú comprimos loco, soy Cumbia Dice cumbia 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 Esa va a la rueda Esa va a la rueda Porque viene La cumbia es goce el sol Escúchala Cumbia ¿Quién te da la fiesta? ¿Quién te da la fiesta? ¿Quién te da la fiesta? Cumbia Cumbia Baila mamá Serena Esa va a la cumbia La cumbia es gocia Baila la mamá Cumbia Para empezar a cambiar la cumbia Y mi princesa Estefany El pequeño Gerardito Cumbia Santa Polonia de Falvo Cocina del corazón El cumbia Que el cumbia El más poderoso Que salva en la rueda poderoso Que salva en poderoso Ya llegó mi perra Y su chula chamarra Vieron así perra Vamos a ver la cumbia Esa noche Esa nueva chica de corazón lo besaba Chulas, preciosas Está abierta la cabina Páseles, abrame la puerta Para el dulce cruce de la 16 Llega Romón de Quiles Vamos a ver la cumbia Fabroso, fabroso Para Cartita Mirelia Te ve, se ve o no se ve, Cartita En 1776, en Jesús de Pañeca Presento famoso Llega Romón de Quiles Ay, qué rica está Sabreciando con Mirelia Qué chulo Cumbia Para mi centro fuerte y el abuelo Para mi centro fuerte y el abuelo Para mi centro fuerte y el abuelo Venga, tenés a la casa Abuelo, las cumbia Hay de la cumbia Estدة horas La segunda La carica para la cumbia La cumbia Esa Cumbia En 186, en god La cumbia La madre La clínica La piana La cumbia Sancan Sabroso Sabroso Escúchalo Y se abrió la rueda Y se abrió la pisa Escúchalo Para la playa de San Peter Llegaron los primos locos en brocha Y ahora los primos locos en brocha La cumbia Y ahora la banda Y ahora la banda Los inquietos de San Peter La banda que nunca te abandona Con a famosos La mucosa A poco si mi lupo A poco si Báinelo Así A poco si muy loco La cumbia La mañana es la cumbia Toda la noche La cumbia Para la mucosa La banda La banda de las siete Guadalupe Tlaxco La banda de las familias La cumbia Bueno la respuesta La cumbia La banda de las mucosa La cumbia, siempre, pura, famosa, la cumbia, la cumbia es un sexo, el famoso, cumbia, el famoso, ya llegó el famoso perri, el perri, el masculoso, dice, se va la cumbia hoy. La cumbia, torres cerradas, el rosco, se va la cuarta.